Se requieren al menos 25 microgramos de tetrahidrocannabinol, el ingrediente activo de la marihuana, para producir intoxicación. La fórmula molecular del tetrahidrocannabinol es de C21H30O2. Nos piden calcular la cantidad de sustancia y la cantidad de entidades elementales. Entonces, vamos primero a usar la definición de la masa molar para la cantidad de entidades elementales, ya que lo que nos están dando es una masa. Entonces, la masa molar es igual al cociente entre la masa y la cantidad de sustancia. Pretendo determinar la cantidad de sustancia, por lo tanto la despejo, pasando la masa molar a dividir. Y esta sería la respuesta analítica del primer punto. Para el segundo punto, necesitamos la tercera ley de abogadro. El número de entidades elementales va a ser igual a la cantidad de sustancia mediado por el número de abogadro como constante de proporcionalidad. Y esas serían las dos respuestas analíticas de este problema. Pasemos a la parte numérica. Para el primer punto, necesito calcular la masa molar por la segunda definición, en la cual necesitamos la fórmula molecular, que de hecho nos da el enunciado. Y multiplicamos número de átomos por pesos atómicos. Entonces, 21 por el carbono que pesa 12, más 30 por el hidrógeno que pesa 1, más 2 por el oxígeno que pesa 16. El resultado, 314 gramos sobre mol. Hecho esto, reemplazamos la masa dada, 25 microgramos, y la masa molar, 314 gramos sobre mol. En el análisis dimensional nos damos cuenta que las unidades de masa no se cancelan. Por lo tanto, debemos determinar cuántos microgramos caben en un gramo. La respuesta es que un millón de microgramos caben en un gramo. Por lo tanto, puedo reemplazar gramo por un millón de microgramos. 10 a la 6. Ahora sí, las unidades de masa se cancelan. Mol que divide a una división pasa a multiplicar. Y la respuesta queda en moles, unidades de cantidad de sustancia. Lo único que resta es realizar la parte numérica. Insertamos, 25, abro paréntesis, 314 por inverso log a la 6. El resultado, expresado a dos cifras significativas, será de 7,9, o sea, 8 por 10 a la menos 8. Moles del tetrahidrocannabinol. Aunque es opcional, podemos colocar aquí la identidad de la sustancia THC. Ahora, la cantidad de entidades elementales del THC. Necesitamos el número de abogadro. En este caso, reemplazamos unidades elementales por la unidad elemental de este punto que es moléculas. Porque el THC es una molécula. Y multiplicamos por la cantidad de sustancia que calculamos en el punto anterior. Hacemos análisis dimensional. Mol que divide se cancela con mol que multiplica. Por lo tanto, solo debes multiplicar la respuesta anterior por 6,022 por inverso log a la 23. El resultado, a dos cifras significativas, será de 4,8 por 10 a la 16. Moléculas de tetrahidrocannabinol. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.